Para hacer este merengue lo que tenemos que hacer primero es poner a hervir el vino tinto con el azúcar a fuego medio o medio alto. Tradicionalmente el merengue italiano se hace es con agua, pero en este caso le queremos dar un sabor a vino tinto para acompañar la torta. En el fuego tenemos que esperar que el almíbar esté a punto de bola, generalmente el punto de bola va entre los 116 grados y los 121 grados centígrados, a partir de los 116 ya es punto de bola y podrían agregarlo a las claras. Cuando el almíbar llegue a los 110 grados centígrados es el mejor momento para empezar a batir las claras, ya que si las batimos antes van a subir muy rápido y el almíbar se va a demorar. Si dejan cocinar de más el almíbar van a tener un problema porque se va a transformar en caramelo y luego va a cortar las claras, entonces tienen que tener mucho cuidado con la temperatura. Hay dos opciones para saber cuándo el punto de bola está listo, puede ser con termómetro que es la más fácil o también pueden hacer una varita con papel aluminio, como lo vieron en el video, una varita como la que generalmente se usa para hacer burbujas de jabón. Con esa misma varita ustedes la van a ir poniendo sobre el almíbar del vino y van a soplar, cuando salgan puras burbujas es cuando el almíbar ya está a punto de bola. En ese momento van a agregar el almíbar a las claras batidas, tienen que estar muy bien batidas a punto de nieve, agregan el almíbar, dejan aproximadamente batir unos 4 minutos más y con este van a decorar cupcakes o la torta negra. También como les decía se puede utilizar para decorar el suspiro limeño que es el postre peruano, pero para la torta negra es una excelente combinación. Espero que les guste y que lo disfruten bastante.